Si un día te amé Ahora te olvidé Que en mi corazón ya te saqué Por todo lo que me hiciste Me hiciste tanto daño Que me hiciste hasta llorar Hay más que no estaría Llorando Llorando Que difícil es cuando te hacen daño Y te lastiman hasta el fondo del corazón Que hace daño Que te lastime el alma Sin importarle nada Me lastimó También nuestro hijo lo lastimó Y eso no lo dejo Pero quise yo Que nuestro bebé Se quisiera con todas sus palabras Pero tú Decidiste largarte con otro Y eso fue tu dolor No voy a llorar Por una mujer Ya no voy a llorar Ya no lloraré Porque Dios no te merece Ya no lloraré Porque Dios no te merece Te lloraré Una lágrima más por ti Tonta Se quedó sin amor y sin nada Tonta Se quedó sin amor y sin nada Te olvidé Ya no quiero ni saber de ti Si me traigaste Si me traigaste It was not a lie It was not a lie It was because you never felt love Si me traigaste un arte No fue por un error, fue porque nunca sentiste ese amor Nunca sentiste ese amor Bambino, vía tele Bambino, vía tele